Fírmame aquí, por favor. Ya se acabó esto de nosotros. ¿Qué dice? Fírmame. ¿Qué dice aquí? Es el divorcio. Es el divorcio. Ya, ya se acabó esto. Lee bien lo que dice. ¿Dónde firmo? Aquí firma, Daniel. Aquí firma. ¿Aquí? Sí, ya se acabó esto. Pero, pero no estás leyendo bien todo. Aquí dice que yo me voy a quedar con todas las camionetas, tú te vas a quedar con todas las deudas, y todo el dinero que está en el banco es mío porque yo he trabajado. O sea, que todo es tuyo. Tú te vas a quedar con los niños, con todo. No, los niños también son tuyos, mijito. No te me vas a rajar tan rápido. Eso significa que los niños van a estar 50 y 50 contigo y 50 conmigo. Pero firma ya, por favor. Ya no le estés pensando, no me estés rogando. Ya muévete, por favor. ¿Dónde le firmo entonces? Pero fíjate bien lo que está diciendo, Daniel, que yo me voy a quedar con todo. Hasta tu mamalona es mía. Es mía. Sí, tengo claro eso, pero yo quiero firmar. My name is Daniel. No, es que no estás entendiendo. ¿Qué? Te estoy pidiendo el pinche divorcio y nos vamos a dejar. Ya no me vas a volver a ver. Sí, pero yo quiero hacer tu sueño realidad. Entonces, firmo aquí. Daniel, pero aquí... ¿Qué? Me voy a quedar con todo. Yo me voy a quedar con todo. Piénsale bien si de verdad te quieres divorciar. Porque la que se va a quedar con todo y se va a beneficiar soy yo. ¿Dámenlo, pues? ¿Por qué me lo piques? No, porque quiero que le pienses bien, Daniel. Quiero que le pienses bien. Porque está cabrón, ¿no? ¿Dónde le firmo? Daniel, que le pienses... Daniel. Toma. Perdón por haberme tardado tanto. 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 Gracias.